¡Este es mi rey! San Juan, capítulo 10, versículo 1 al 6, dice, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto, de cierto, los digo, el que no entra por la puerta de redil de las ovejas, sino el que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de la oveja es. El que abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera, todas las propias van delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de extraños. Esta alegoría dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y lo más hermoso es que Dios nos da una oportunidad de servirle con todo nuestro corazón. Y encima de todo eso, Dios nos ama tanto que Dios dice, no, yo voy a ser el pastor de ustedes. Yo les voy a dar vida eterna. Jesús dice, yo voy a hacer que no perezcan jamás. Y Jesús vuelve a decir, yo voy a hacer que nadie los arrebate de mi mano. Nuestra vida tiene un límite. Nuestras energías tienen un límite. Los jóvenes que van creciendo creen que van a tener la juventud plena toda su vida. El salmista decía, todo tiene su tiempo. Cuando yo era niño, mami vendía fuanes, una especie de comida típica, en la puerta de un cine. Antes había cines que pagaban una taquilla y entraban. Y eran unos cines populares, no tan sofisticados como ahora. Y mami vendía comida. No había películas en internet, no había internet en ese tiempo. No había ni siquiera un teléfono que funcionaba y que podías enviar mensajes de texto. Los teléfonos solamente eran como una calculadora que se usaba para llamar. Y eran teléfonos satelitales que parecían un bloque de construcción. Mami vendía comida en ese lugar. Y nos enseñó. Y aprendimos nosotros. Pero me di cuenta que aún la energía de mi mamá, que trabajaba tanto, estaba limitada. Ella no podía hacer cosas ya tan fuertes. Y me di cuenta que mi energía también se acaba. Así que yo decidí, y más años más adelante, dejar todo lo que yo tengo de mi energía, de mi vida, de mi esfuerzo en servirle al Señor, en tratar de hacer bien a los demás, en tratar de ayudar a todo lo que pueda. Y en el camino, yo sé que hay gente que te trata mal, hay gente que se aprovecha, hay gente que hace muchas cosas para apartarte del camino del servicio al Señor. Pero Jesús dice, no te preocupes, yo soy tu pastor. Jesús dice, para la iglesia de Cuesta Blanca, Jesús es tu pastor. Jesús es mi pastor. Jesús es quien cada mañana le da fuerza a mi esposa, le da fuerza a usted, le da fuerza a ti, de modo que tú abras los ojos y sigas viviendo. Porque Jesús nos ama. Amén. Él nos ama. Y Jesús dice, yo soy el buen pastor. Una vez yo tuve una experiencia de ir a una de esas iglesias de la prosperidad, allá en Estados Unidos, en Long Island. Esa iglesia cada tres o cuatro veces al año hacen campañas para recolectar dinero, campañas de pactos. Prometa, trae tu dinero, haz un pacto con Dios y Dios va a hacer esto, 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 prometiendo como si Dios fuera alguien interesado en lo material. Cuando fuimos llevando a un hombre que congregó mucho tiempo en ese lugar, dejó muchos, miles de dólares. Cuando él sufrió un accidente que no podía ni caminar, él nos pidió que lo lleváramos, que lo lleváramos a ese lugar para que él pueda hablar con el pastor y decirle que si el pastor pudiera darle 150 dólares para que pueda pagarse un pasaje e irse a su país. Eso es lo que le faltaba para completar. Cuando llegamos, yo le dije, no te bajes del carro, vamos a ir nosotros primero, porque él había ido varias veces y no le querían abrir la puerta. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros bajamos, nosotros fuimos, tocamos la puerta y me vio a mí y a mi esposa. Abrieron la puerta, nos invitaron a la oficina, nos empezaron a hablar. Y antes que cierran la puerta, yo le dije, no, es que viene alguien conmigo. Y le hice pasar al hermano que no querían abrirle la puerta. Y él decía, yo quiero hablar con el pastor. Cuando yo tenía contratos grandes de construcción, yo le daba el diezmo y daba también una ofrenda bien grande. Yo quiero que me ayuden, por favor, para completar mi pasaje e irme a mi país y cuando yo me recupere de salud, yo voy a volver. Y le dijeron, nosotros no sembramos dinero en tierras que no producen. Una pastora humilde de Guatemala le dijo, no te preocupes, hermano, quédate en mi casa. No te preocupes, nosotros te vamos a ayudar con el pasaje. Porque hay personas y hay hombres y mujeres que se aprovechan de las ovejas del Señor. Una persona tiene que congregar en una iglesia donde los pastores o el pastor esté dispuesto a estar en los momentos difíciles de las ovejas, en los momentos difíciles de la iglesia, en los momentos que hay, no sé, catástrofes, hay ruinas, hay huracán, hay terremotos, donde hay pandemia y el pastor no se mueve y sigue adelante animándoles. Las ovejas verdaderas del Señor tienen que confiar juntamente con su pastor en el pastor de los pastores. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que el buen pastor da su vida por las ovejas.